This is a reading about how do animals move, ¿ok? So, let's start, before, ok, before have this reading, let's learn this new vocabulary, ¿ok? Vamos a aprender este nuevo vocabulario. Por ejemplo, ¿cómo se dice caminar en English? Caminar se dice walk. Walk significa caminar, walk, ¿ok? Walk. Walk, walk es caminar. Continue. How do you say volar? Volar en English is fly, fly, ¿ok? Continue. Sí, Miss. ¿Sí? Una consulta, ¿vamos a hacer libro? Sí, corazón, sí, Dieguito Barrera. Slyther, Slyther es deslizar, ¿ok? Por ejemplo, the lion's walk. Sí, es una pregunta, pero... Lions walk. Es una pregunta. ¿Ya es, Anita? Es una pregunta, pero... Pero... Pero la serpiente parece... La serpiente parece que se está alzando, Miss. ¿Puedo ir a los servicios higiénicos? Claro que sí. Ok, chicos, vamos a continuar, no escuché muy bien. Let's continue, un ratito, por favor. Ya, ok. Let's continue. So, the lions and some animals, like lions, elephants, the dog, the cat, walk. ¿Qué significa walk? Caminan. This kind of animals walk. Continue. Some animals fly, like birds. Todos los pájaros, todas las aves, vuelan, ¿no? Birds. Number three. The snake slither. ¿Qué es que? Se desliza. ¿Ok? So, let's remember this, because today we're going to... We're going to watch a video about how do animals move. ¿Cómo los animalitos se mueven? How do animals move, ¿ok? So, let's pay attention to this video, my dear students. ¿Cuándo? It's time to learn today. ¿Cuándo? ¡Hola de nuevo! ¿Ok? Circula las sentencias correctas, tenemos que circular solo el correcto. ¿The spiders have wings? No. Continuando con número dos. ¿The elephants? ¿The elephants have long trunks? ¿Long trunks? ¿Qué creen que significa trunks? ¿Qué significa trunks, students? Su trompita, ¿verdad? La trompa. La trompa, la trompa. ¿Qué tal? Eléphant. Ok, listen. ¿The elephants have long trunks? ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¡Sí! Here call the sentences because it's correct. Ok, these sentences is correct. Continuando con número tres. ¿The hippos, students? ¿Hippos have long legs? ¿Legs? No. This is my arm. Legs son las piernas, ¿verdad? ¿Hippos have long legs? No. ¿Hippos have short? I'm sorry, neck. Neck. Perdón, pensé, había leído lecks. Necks. Necks son los cuellos. ¿Hippos have long neck like a giraffe? ¿Como la jirafa? No. 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 No, no lo circulen. Número cuatro. Animals. Monkeys. Monkeys have long tail. ¿Tienen larga cola? Monkeys have long tail. Yes. 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 Very good, Santiago. Very good, Adri. Tienen larga cola. Yes. Una pregunta, soy Adri. Yes. Miss, ¿le encerramos en dónde está encerrando usted? Sí, porque tenemos que circular las oraciones que son correctas, no las incorrectas. Miss, yo me encontré en la misma página en el libro. Ok. Sí. ¿Qué página es Mariana? Página 77, Marianita. Página 77. Seventy-seven. Continue, my dear students, continue. Page number 77, activity number 8. Look and write. ¿Ok? Esto lo vamos a completar todos. Big teeth. Ya saben que big significa grande. Big es grande. ¿Ya? Big teeth significa dientes grandes. Big teeth. Dientes grandes. Long. Long significa largo. Long. Long tails. Long tail. Significa tail, es la colita. Cola larga. Long tail. Continue. Long necks. Long necks. Es el cuellito. Long necks. Cuello largo. Long necks. Continue. Short legs. Short legs. Son las patitas cortas. Short legs. ¿Ok? So, listen, students. Birds son los pájaros. Birds have small wings. Tienen alitas pequeñas. Continue. The zebra. Look at the zebra. Zebra have long. Tienen. A ver, ¿qué parte es la más larguita de la cebra? Zebra have long. Su espalda. Ya, la espalda. Y también, por si acaso, la colita. Zebras have long tails. ¿Ok? Zebras have long tail. Continue with the hippos. The hippos. Hippos have big. Look at this. Big what? Teeth. Teeth. Yes. Big teeth. Hippos have big teeth. Ok? Hippos have big teeth. Continue with the giraffe. Giraffes. The giraffes have long what? What is this? Long neck. Ok? Long neck. Tienen cuellito largo. Giraffes have long neck. And continue with birds. Birds have short, short legs. The birds, los pajaritos. Birds have short, short legs. What? Ok, the question for you is, what is your favorite animal? My favorite animal is the elephant. What about you? What is your favorite animal? Matias Barrios, what is your favorite animal? Lion! 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 Lion, ok! Maciel, what is your favorite animal? El... For example, the monkey. The monkey is a beautiful animal. The zebra. The hippo. the year elephant ok now let's continue my dear students finish this part culminaron esta parte chicos me iba a decir una consulta un ratito por piti number 11 escuchenme what's missing look and draw ok look and draw then stick ok in this case you have to draw ok ok the sticker it's not a sticker no creo que sea un sticker tú tienes que dibujar al menos con tu lápiz draw the face of the girl dibuja el rostro de la niña how is the girl? the girl is happy the girl is angry or the girl is like scared como así como que está viendo pero no hace nada la ve, la ve, la ve, la ve, la ve dice si no se mueren los animales claro hay que respetar a los animales por eso acá abajito dice I respect animals yo respeto a los animales I respect animals porque ustedes dirán no pero si yo le estoy dando de comer mis claro como voy a no respetarlos fácil respeten o no respetemos no sabiendo que los animalitos tienen su comida especial no no podemos darle cualquier comida porque eso de repente le puede producir un malestar en su salud del animalito no un desorden alimenticio porque no están acostumbrados a comer lo mismo que nosotros ok so remember in the activity number 11 is I respect animals here you have to place your sticker acá tienen que poner su sticker ahora bueno los stickers creo que están en la parte del final del libro y tú ya sabes que son stickers de happy face ok me puede repetir lo mueves yo ya hablé muy claro mi querido Adric voy a hacerlo por última vez chicos pero la siguiente les pido que estén atentos la siguiente ya no voy a estar retrocediendo porque eso nos atrasa a todos la 9 no es nada mi querido Adric la 8 es la que hemos trabajado ya y esta imagen como le vuelvo a repetir la captura lo voy a compartir en el grupo de Whatsapp ok continue continue with page no me hice una pregunta dime me hice una pregunta es necesario pegar de nuevo el sticker porque mira ya me viene pegado tienes que pegar el sticker tienes que pegar el sticker vamos a continuar chicos page number 79 activity number 12 trace the letters trace the letters que significa traza las letras trace the letters for example here this is an octopus an octopus in an orange box octopus start with the letter o letter o 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 This is the page number 79, esta es la página 79 chicos, la que estamos avanzando, page number 79, remember an octopus in an orange box, now listen and circle the words, the O words, las palabras que tienen incluida la letra O, por ejemplo, the number one, my dear students, what animal is this, number one, what animal is this, it's a, it's a, what animal is in the number one, purple, purple, no, two, 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 what animal is the number one, 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 four means four, what is the name of the animal, Dolphin, dolphin, yes, it's a dolphin, dolphin, okay, dolphin, and listen, dolphin start with the letter, no start, but has the letter O, tiene la palabra O, dolphin, Dolphin, o, dolphin, yes, o, train, si, me, si, the twin, has the letter O, dolphin, okay, circle the dolphin, because we are circle the O words, Estamos circulando las palabras que tienen la letra O. Dolphin. En la número 2, ¿qué es el animal en la número 2? ¡Panda bird! ¡Panda bird! Sí, es un panda. ¡Panda! ¿Panda tiene la letra O? ¿Panda? ¿Panda tiene la letra O? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Panda, no! ¡Continue! ¿Qué fruit es el número 3? ¡Sí! ¡Qué fruit! ¡Orange! ¡Orang! ¡Orange! ¡Y es! ¡Easy, orange! ¡Oran! ¡Circol! ¡Orange! Porque start with the letter O. ¡O! ¡Orange! ¡Ok! ¡Pulpu también! ¡Continue! ¡The número 4! ¡The número 4 es el... ¡Yes! ¿Qué es el nombre número 4? Octopus 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 ¿Qué es el nombre 4? English is octopus Yes It has the letter O O for octopus O Octopus O for orange O for octopus Octopus O for dolphin Dolphin Dolphin, orange, octopus With letter O Finnish students Yes Yes or no Yes or no Finnish, yes Excellent Mexican pulpo también vamos a celebrar Claro, porque pulpo en inglés se dice octopus Y tiene la letra O O Octopus ¿Ok? Ya, pero también en español lleva cuando dice pulpo Cuando termine po, termina pulpo Claro, está bien Macielita, pero en este caso como está en inglés Pero también debes de aprender en inglés Claro, en este caso estamos basándonos en la palabra en inglés ¿Verdad? Ok, continue Vamos a borrar los dibujos y vamos a concentrarnos en la página 80 Nos dirigimos chicos a la página 80 Y ahí vamos a recordar chicos lo que hemos visto en el video section Lo que hemos visto en el video Ok, según lo que hemos visto vamos a completar acá ¿Cómo se dice caminar? Se dice walk ¿Cómo se dice caminar? Walk 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 Es como si no pronunciáramos la L Walk ¿Mis? ¿Mis está en el libro? Sí, está en la página 80 Mi querido Diego Barrera Ya me dijeron ¿Ya la encontraron? Sí Listo, perfecto Les decía, caminar en inglés se dice walk Volar ¿Cómo se dice volar en inglés? Fly 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 Y arrastrarse Es Deslizarse se dice Deslizarse 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 Ok So, let's start Ok, let's start The number one One An elephant can walk An elephant can walk Yes or no Walk Walk Yes 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 An elephant Yes 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 An elephant can walk Continue number two A snake A snake The A snake The snake Can Can what? Can walk Can walk Fly Fly Or slither 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 A snake Can slither Continue with the number three The bird The bird Can Can Walk Fly Or slither What is the correct? A bird A bird El pájaro El pájaro That bird Can Students Flee 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 Yes Can fly Ok A bird Can fly Continue with number four A giraffe A giraffe The giraffe Fly The giraffe Can Walk Walk Can Walk A giraffe Can walk Yes Complete students Complete Ok Complete Ahora lo que ustedes van a hacer a continuación es bien fácil Ok Super super simple Muy simple You have to match Match with the correct picture Une con la imagen correcta Por ejemplo The number one An elephant can walk Elephant is the number one Entonces en el casillero voy a poner number one Miren la jirafe es Es Two En jira La segunda es la Number two Vamos a ver Number two A snake Dice A snake Can Is leader A snake Can Is leader Ni La C La C La C Let her see Yes Let her see Ajá Continue Ahora es tu turno Tienes que hacer number three And number four Ok Number three Or four Ok Number Number three Es la jirafa Ok Ok I don't know Eso lo tienen que hacer solitos Ok One moment please Miss D D D D Eso lo tienen que hacer solitos chicos Allá Miss Miss ¿Qué tenemos que hacer? Colocar los números amigo Yes You have to match Tienen que unir Tienes que unir Unir Claro The number one Is an elephant An elephant Is the number one The number two A snake Can Is leader The number two Is the snake Continue A bird A bird Can fly A bird Can fly The bird Is the letter A Or letter B What is The bird B Letter Letter B Letter B Yes B Is the verb It's number Three The bird Is the Picture Letter B Ok Continue The number Four A giraffe A giraffe Can Walk A giraffe Can Walk Letter A Letter A Yes Letter A Is the Giraffe And the Giraffe Can Walk ¿Qué Qué 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 Continua Estudias Yes Muy bien Chicos Escúchenme Por favor Vamos a Continuar Con esta Hojita En el Siguiente Zoom Porque Falta Menos De un Minutito Para que Se Acabe ¿Ya? Volvemos A ingresar A Zoom Ah Y tenemos Un tiempo De break Pero vamos A tener Un tiempo De break De tres Minutos ¿Ya? 12 Y 15 Estamos Volviendo A Zoom ¿Ya Chicos? Repito 12 Y 15 Estamos Volviendo A Zoom ¿Ya Chicos? Yami Ok